Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo el resumen final De Food Champions Gente con este equipito Ya puedo dar un poco más mi opinión Lo que vendré haciendo sobre el equipo Es sólido en defensa, una defensa Bastante sólida, aunque yo jugué muy mal Honestamente esta semana Para el equipo que traía que era este Tal vez Me faltó Jugar un poquito más concentrado Es que, no lo sé Me cuesta un poco en Food Champions No lo sé por qué, en Rivals estoy en División 1 Y aparte, pues holgadamente Cada semana, pues, consigo los puntos Para el Paco Último y sin problema en nada Jugando unos 5 o 6 partidos Pero aquí en Food Champions Me cuesta mucho porque son 30 partidos En prácticamente 2 días, 3 días Y la concentración Me mata, me come Siempre después de cierta cantidad de partidos diarios Empiezo a perder bastante Entonces por ahí es donde tengo mi debilidad Y pues ya los problemas del equipo que vi Pues la mayoría son ocasionados por mi culpa Pero en realidad es un equipo bastante sólido Tal vez el único problema sería que el doble pivote Es demasiado ofensivo Yo dejaría a Bruno Que me parece mejor que Firmino Y acompañaría de tal vez un Sissok o algo más Defensivo Un Kanté de repente Y Jai si Ya se queda un poco corto Aquí si tiene más monedas Pues pondría a alguien más tocho Pero Realmente el equipo Es bueno Cristiano es muy bueno 41 partidos 44 goles 3 asistencias Si no tiene las monedas Para Cristiano O oro normal Este es muy buena opción O si el oro normal Te queda con 7 de química Y este te va a quedar con 10 Pues mejor haría eso también Vamos a comenzar con el FUT Champions En comenzamos contra este rival Con este equipo Un poquito distinto Jugadores ahí Sería híbrida Un poco Distinto Tenía River Y que no me parece que mucha gente lo use Porque me parece Extensivamente caro Para las stats que tiene La verdad comentar también Que este evento de FUT Champions O sea De FUT Champions De Totis Más allá de los Totis Que salieron Que pues son muy buenas Algunas cartas El evento un poco lamentable ¿No? O sea Otros años sacan SBCs muy tochos Cosas así Y este año Quitando el Ronaldo Flashback Que ese sí fue impactante A todos nos impactó Y fue yo creo que el día Que más gente estuvo hypeada Para bien o para mal Como sea Pero hubo gente hypeada Fuera de eso Los demás SBCs Medio meh Muchas cosas O sea es medio meh Vean esa definición de Cristiano Y dicen que no está tocho O sea No realmente no No fue tanto de mi agrado Siento que faltaron cositas Faltó más SBCs Más Agregar tal vez incluso Más maneras de sacar Packs Farmeos Cosas así Y eso que este año Las mejoras las pusieron Desde un inicio Porque años pasados Recuerdo que las mejoras Las habían puesto En los últimos dos días Pero hay cosas Que estuvieron siendo mal Desde el principio de año Que afectaron Por ejemplo Que los SBCs De ligas Fueran intransferibles Y no dirán jugadores Ahí ya empezamos mal Eso ya El año pasado Podías farmeártelos Era un poco más divertido Te salían más packs Transferibles Este año Eso también fue Como que Algo Que a mucha gente A la mayoría de gente No le gusta eso Que sean intransferibles La verdad Pues muy mal En eso Pero a pesar de eso Pues sacamos cosas interesantes Sacamos ahí Ese Van Dyche Y pues a nosotros Nos fue bien realmente Porque he visto Otra gente que abrió Más packs Y le salió también Nada más uno O que golazo hay de Hagi Nada más uno O pocos jugadores ¿No? O nada incluso Pero Pues es un poco flojito ¿No? El evento Ustedes díganme Que les pareció Y si le salió algún Totti Que ¿Cuál le salió? Yo he visto también Mucho Kimmich Por ahí Otro golazo hay de Hagi Ojito que estaba diciendo Que Hagi era un cojo Y Y los golazo que se marcó ¿No? Se le salió Uf Vean ahí Mi jugador Que estoy controlando a Hagi Hasta donde se fue Ahí no estaba controlando El El mando de Young Lo dejé Porque pues iba 6-1 Y yo no entiendo Por qué el rival no se salía La verdad Un poco lamentable También decir que Los estilos de química También puede caer en a Fichtero Porque Porque les puse Catalizador a Varane Y a Van Dyche Porque quería que tuviera Mejor salida de juego Pero Varane Creo que sí ocupa Defensa O sea Me refiero a un Sombrita Aunque no va mal Pero De todas maneras Y Van Dyche Realmente Yo No sé qué ponerle Es que El tema defensivo Es tonto Pues Catalizador me parece Que es el estilo Químico perfecto Tal vez le pondría Motor Pero yo quiero Que le suba El ritmo Que es la principal Desventaja Entonces por eso Catalizador me parece Bien Pues es Catalizador Cazador Tal vez incluso Pero Cazador No sé para qué Le suba el tiro Van Dyche Aquí otro golazo Del bicho Del mini bicho Que les digo Es muy bueno Realmente no les traje la review Porque ya pues Iba a estar un poco Pasada de moda Pero aquí yo me equivoco En la salida de juego Y vean el gol del rival Del bicho También del mini bicho Pero realmente No se las traje Porque Pues eso Ya va a estar un poco Pasada de moda Pero realmente Me opinas que Sí vale la pena Porque son 200 mil monedas Nada más gente Y si es una carta muy buena Obviamente si es un bicho Para pobres Porque los otros dos bichos Son mejores Pero Vale la pena Ese Cristiano Ronaldo Los que dicen que no es bueno No saben lo que dicen Es mil veces mejor Que Lucas Moura Según Que es mejor No es muy buena carta Es muy buena carta Los stars nunca Reflejan lo que son las cartas Vean sus golazos Esos golazos No te los mete En otros jugadores O te meten una de 100 Este Ronaldo es muy constante Aquí Otro al espacio Y otra vez Ahora el bicho del rival Con zurda Y también es el mini bicho Para que no digan Minuto 84 Aquí comete un error brutal Porque El partido ya lo tenía en la bolsa Y el rival Otra es un zurdazo El mini bicho Y me empataba La verdad Ahí no me la esperé También Dejé a la zurda El mini bicho Porque pensando que le iba a fallar Pero pues que es muy letal La verdad El 3 de pierna mala Muy engañoso Muy engañoso Bruno Fernández También me gustó mucho Tiene un long shot espectacular Aunque no pude tirar Tanto en ocasiones Pero hubo unos goles Que se sacó con muy poco ángulo Aquí yo Félix le hace el lío Al defensa En el tiempo extra ya Este partido ya era El de oro 3 Creo Sí, este partido es el de oro 3 El pasado que vimos Que gané Era para plata 1 Ustedes vieron Aquí ¿Quién va atrás de revulsivo? Mitchell Van Bergen Asistencia para el bicho Y el bicharraco Uff Ahí la elástica De tres dedos El primer poste Golazo del mini bicho Ya con esto pues Se tensió al partido Ya me concentré un poco más Y nos llevamos la victoria Pues Ah, está Está el de oro Sí, el de oro 3 Bien, bien, bien Siguiente partido Para oro 2 Este tenía también A Van Dijk Totti Y a Varane La misma central que yo Pero él tenía Kleiber de lateral derecho Que es más sólido Que en mi Semedo Y tenía a Kursawa Que entre Kursawa y Mendy Yo creo que incluso Mendy Es un poco mejor Por lo menos defensivamente hablando Aquí buena jugada La toco para el bicho Que con zurda Le queda el rebote Y otra vez Doble zurdazo Anotamos ahí el gol Golcito Y se iba el rival Con 1-0 No sé por qué se fue Estaba probando esta línea de 5 Porque para este punto Yo perdí como 6-7 partidos seguidos Y me sentí un poco Un poco incómodo jugando Honestamente Fue cuando perdí la concentración Y pues empecé a probar Esa formación Dije vamos a probar Esa formación De línea de 5 Me empezó a ir muy bien Empecé a ganar varios partidos Todavía no sé si traerla Porque tampoco está en meta Y gané todos los partidos Con esa formación Me llegaba al 19 19 y me quedaba un partido 19-10 Porque es lo que le dije Perdí 6-7 partidos seguidos Que me desconcentré Y me tocaba este rival Era para oro 1 Te necesitaba ganar el partido Me metí ese igualazo Con Dembele El rival honestamente Era muy bueno Luego aquí Zay Maximil para Rashford Vean el lío que me hace Con Rashford Y luego define de zurda Rashford también es una zurda Muy engañosa Parece 5 estrellas De pie o malo Esa zurda de Rashford Ya se los digo yo Era el oro normal Ese Rashford Creo que era el oro normal Aquí otra vez Otra jugada con su Rashford Y lo cierro a pierna zurda Y vean el cañazo Que se saca Primer poste O sea es muy bueno El minuto 40 Ya me estaba haciendo pedazos 3-0 Ahora si nosotros respondíamos Un poco al minuto Por ahí 43 Ahí está Con una jugada del bicho Un cañonazo Nos poníamos 1-3 Y después En el segundo tiempo Ahorita vamos a ver El rival Empezó en el segundo tiempo Si está buena jugada Rashford para Valverde Valverde para Rashford Y vean Rashford lo que hace Rashford Es el jugador Yo creo que más me da problemas Ahí le queda el rebote al rival Un poco de suerte también La verdad Pero pues el rival Está jugando muy bien O sea Nada que decir 1-4 Se ponía ganando el rival Minuto 80 Aún así Tenemos esta jugada Michi Van Bergen Jugaba espaldas Para Bruno Fernandes Bruno Fernandes Para Joao Félix Joao Félix De tacón para el bicho Y el bicho ponía el 2-4 Pero pues ya poco que hacer Ya Era difícil Realmente Nos ganaba el rival Cambié de formación En el partido Ya varias veces Porque la línea de 5 No me estaba funcionando Fue el único partido Que perdí con la línea de 5 Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Nos quedamos cerca De oro 1 Lamentable la verdad Para el equipo que tenía Así que dejen su like Comenten y suscriban No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima